Nos encontramos con Gabriel Zulbeta, Inspector General de la Municipalidad de Leandro en Alem. Gabriel, buenos días. Se vienen realizando un montón de trabajos, tanto de mantenimiento como de limpieza, a través del Corralón Municipal. ¿Podrás detallarnos cómo son las actividades que se vienen desarrollando? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, venimos realmente muy organizados, tratando de tener nuestra localidad la más limpia posible, en el cual, bueno, venimos de un verano de mucho pasto. Nosotros estamos divididos en cuatro cuadrillas, cada una tiene su jefe y sus herramientas para que el verano y parte de, hasta ahora, hace poquito, estuvimos con toda la limpieza de todo lo que es la parte del centro, los poliportivos, los boulevard, los accesos, de tener lo mejor posible. En este momento, bueno, ahora tenemos la caída de la hoja y también la limpieza de las calles, en el cual estamos trabajando muy coordinados en todas las cuadrillas. A su vez, cada cuadrilla se maneja en conjunto con la pala, con las dos palas que tenemos y el camión, para hacer la recolección, y también con los tratores y con los carros. A su vez, hablamos con el Ejecutivo de hacer un programa también de mujeres, en el cual tenemos las cuatro avenidas del centro muy bien limpitas, las chicas están trabajando muy bien, están de luna a sábado. Así que, bueno, haciendo lo posible para que este invierno, sabemos que la hoja que cayó es la primera parte, sería un poco parte del verano, la hoja que se secó con la sequía. Pero bueno, ahora viene la gran parte, ya que el mes que viene va a empezar a caer toda la parte de invierno. A su vez, tenemos la suerte también que estamos armando un equipamiento de una aspiradora de hoja que nos trajo, bueno, la hizo la compra el Ejecutivo, donde eso implementa un tractor con un carro cerrado y una aspiradora que va chupando todo lo que es la soja y aparte la tritura. En realidad eso después lo llevamos allá al colibrí, allá los muchachos lo usan como bono, así que bueno, eso sería un proceso también que, aparte de sacarla, la usamos para parte de fertilizante. Así que bueno, estamos trabajando continuamente en todo. ¿Qué balance haces desde que vos estás al frente del Corralón Municipal acá en la localidad de Bedia? ¿Qué balance haces con respecto al trabajo que vienen realizando los muchachos, teniendo en cuenta que estamos atravesando una pandemia? Bueno, primero de todo, todo lo que hacemos es coordinado. Creo que uno aprendió, al ser docente un poco, aprendió a planificar, armar, a coordinar, a ejecutar todo. Una de las cosas que tenemos nosotros, aparte de esta pandemia, es que coordinamos lo mejor posible para ahorrar mucho tiempo y que las cosas se hagan rápidas. Yo creo que, bueno, el balance, yo siempre dije que la estructura está armada, la gente la tenemos, creo que tratamos de hacer todo lo mejor posible, rápido. A veces los vecinos hay un problema y tratamos de darle la solución inmediata de corregir ese, no decir para mañana. Tratamos de ir hoy o a la tarde. Creo que estamos bien. A veces la gente un poco, bueno, ahora con la poda también, tenemos la poda que se alarga la poda y sabemos que la rama nos ocupa mucho lugar en el basurero. Estamos viendo para acopiar en otro lugar, ahora se va a comprar una chipeadora, que bueno, eso también es importante porque nos va a facilitar no llevar la rama al basurero, sino trabajar donde está ese montón de rama o el pilón de rama y hacerlo a serrín. Así que, bueno, mirá, yo creo que el balance es bueno, hemos coordinado mucho. Se trabaja muy coordinado también dentro del corralón, en todo lo que es herrería, repuesto, talleres, está todo mejor organizado, cada uno tiene su oficina. Nosotros tenemos una oficina general que es la nuestra, después cada oficina, lo que es aceite, todo, se coordinó con los jefes también de toda la parte administrativa, de saber cuánto gaso y se usa, cuánto aceite, las herramientas. Cuando le damos las herramientas a la escuadrilla se anota todo. Creo que estamos bien organizados. Y en cuanto ya te digo, el telemán, la limpieza, también lo pasa con el compactador. Tratamos desde un principio, entramos, coordinamos cada uno lo que tiene su radio, todo lo que es la basura, ¿no? Y también con la escuadrilla que tiene un carro con un tractor, también se trabaja y se está continuamente existiendo que la limpieza es lo principal. No podemos ir con un tractor y obviar una bolsa. No podemos ir con un compactador y obviar el carro que está arriba lleno. O sea, tratamos de que se haga lo mejor. ¿Recibimos las críticas? Sí. Queremos que la gente venga, porque no es un reto a la gente, sino explicarle a la gente que trabaja que es lo que tiene que hacer, que es un deber, es un deber porque queremos que el pueblo esté limpio. Yo, uno puede tener un montón de defectos, pero uno sufre cuando ve el pueblo por disucio y no llegamos. A veces hacemos algunas horas a la tarde, trabajamos los sábados. Y bueno, pero lo principal, yo te digo, está bien organizado, tengo un equipo muy bueno de laburo. Ya te digo lo que es también el tema en el Corralón. Se trabaja muy bien con toda la gente, los talleres. Hemos hecho un montón de cosas, desde la construcción de canastos, trabajamos para todo el distrito también. Ahora estamos haciendo unos barcos de fútbol para el Dorado. Bueno, repartimos canastos a todas las localidades. Cada delegado, si necesita algo, se hace también. Hacemos todos los servicios también de todos los vehículos. Se trabaja muy bien coordinado. Así que creo que estamos bien. Seguramente nos falta algo más de maquinaria. Creo que nos vemos un poco ajustados a la maquinaria que tenemos. Pero bueno, eso lo estamos analizando con el intendente y su equipo. A ver si podíamos mejorar algo. Pero después estamos bien. Estamos bien y bueno, creemos en la voluntad de la gente que tenemos, que tiene que hacer las cosas bien. Si no, no nos sirve para nada. ¿Cuáles son los principales pedidos que te ha realizado el intendente, estando vos al frente del Corralón? ¿Qué me hizo él? Bueno, primero la seriedad que uno tiene. Uno viene, yo vengo de una secretaría, una dirección de deporte, donde creemos que le ha puesto todo. De la misma forma, yo lo tomo, creo que acá es la responsabilidad, sobre todo, de mantener un equilibrio con toda la gente que trabaja. Nosotros siempre apostamos al respeto primero y después a la organización. Y creo que eso es una de las cosas que Carlito no ha pedido. Sobre todo, como yo te dije hoy, es el respeto a la gente al laburo que uno hace. Si nosotros estamos para juntar la basura, para mejorar, para estar al lado de la gente cuando necesita, esas son las cosas que el intendente quiere. Y sobre todo, a los esfuerzos. Si podemos hacer un esfuerzo más, y bueno, hay que hacerlo, lo tenemos que hacer. Y después, sobre todo, también a las urgencias. A veces tenemos urgencias, que el intendente tiene algunos problemas, y también tenemos que estar abocados a eso, porque es parte del trabajo que uno tiene como funcionario hacia la sociedad. Gabriel, muchísimas gracias por tu palabra, por tu tiempo, y bueno, seguramente nos estaremos encontrando más adelante para realizar otra cosa. No, gracias a ustedes, y de paso, decirle a toda la sociedad que cualquier problema que tenga, se acerque al corralón. Porque a veces podemos tener un problema, se nos rompe un trator, se nos rompe una camioneta, los chicos por ahí no llegaron. Entonces nosotros, de forma inmediata, tratamos de solucionar los problemas que pueda surgir en el día. Así que bueno, gracias a ustedes, y bueno, seguimos como siempre trabajando. Muchas gracias. Gracias.